Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo me voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas saturando Con tu física y tu química, con viento, anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor 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 Bailando amor